La mañana estuvo muy buena 180 por favor Que pago Para que no quites tu pantalla del pago Porque como no caigo datos no me va a salir Informa la tierra que traigo Bueno muchachas, muchas gracias Que tenga buen día Que le paguen el hubo Que le paguen el hubo Por eso te dijeron a capturar Por eso le digo Que tenga buen día